Hoy voy a asaltar un banco A ver, vamos a ensayar Esto es un asalto Ay, no me van a creer Esto es un asalto Ay, así tampoco A ver, hijos de la chingada Ay, pendeja, me asustaste Y yo feliz, comadre Porque me regalaban un molde Pero cuando fui a quitar esta mierda, miren Por hacerle espacio al molde me quitaron seis huevos ¿Yo para qué quiero esta vaina? ¡Devuélvanme mis seis huevos! No, marica, y para rematar, vea El molde no sirve para un culo, no supone que el huevo Tenía que quedar en forma... ¡Miren la mierda! No, vean que triste sea esta mierda ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!